El mundo del vallelato llora la muerte de uno de los más grandes compositores de este género musical. En trágico accidente de tránsito perdió la vida Romualdo Brito. En el percance vial resultó herido su hijo Romualdo Jr. y su yerno, quienes se desplazaban en el vehículo para Bogotá. En completa normalidad se desarrollan las elecciones estamentarias en la Universidad Popular del Cesar. Policía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo hacen acompañamiento al proceso electoral. Ministerio de Educación ratifica que el rector de la UPC sigue siendo Raúl Gutiérrez Maya. Familias de la margen derecha del río Huatapurí, afectados por la ola invernal, recibieron asistencia humanitaria. En el departamento del Cesar se reactivó el programa Vibarrio Azula Biblioteca. ICBF fortalecerá la prevención de riesgos específicos en niñez y adolescencia del Cesar. Real Valledupar se clasificó primero del Grupo A a la siguiente ronda de la Superliga de Microfútbol. Ante leones en el inicio de los cuadrangulares, Valledupar Fútbol Club defenderá un invicto de ocho fechas sin perder en el torneo Betplay. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Somos RTA Noticias. La respuesta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Vamos de inmediato en la conexión con Eduardo Retamoso Polo, quien ya está aquí en la pantalla de RTA Noticias. Eduardo, buenas noches. Bienvenido. Televidentes de RTA Noticias, ¿qué tal? Tengan todos muy buenas noches. Es un placer estar en este viernes informándolos a través del canal 12 Valledupar y a través también de nuestra cuenta de YouTube. A todos, bienvenidos. Comenzamos hablando de un trágico accidente que ha cobrado la vida del compositor de la música vallenata, Romualdo Virito. Él ha dejado un fuerte dolor en sus familiares y también en la música vallenata. La última vez que Indira de la Cruz habló con su esposo, jamás imaginó que sería la despedida. Las últimas palabras de quien fue su compañero sentimental durante muchos años. A las 5 de la mañana de este viernes 20 de noviembre, lo llamó vía telefónica y le dijo Ya saben, tengan mucho cuidado. Esta historia tuvo un destino diferente al que Romualdo Virito e Indira deseaban, pues ella, Indira, esperaba a Romualdo en Bogotá, en donde residen desde hace un tiempo. En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades de tránsito, el vehículo donde se desplazaba el compositor junto a su hijo y su yerno, perdió el control y se salió de la vía, chocando contra una baranda de protección y luego contra un árbol. De manera inmediata perdió la vida Romualdo Virito, mientras que los otros dos tripulantes sufrieron diferentes fracturas y fueron trasladados al hospital de Gurumaní. El fatal accidente se presentó la mañana de este viernes en el kilómetro 7, vía San Roque La Paz, a la altura del sector conocido como Santa Lucía, jurisdicción del municipio de Chiriguaná. En el 2009, Romualdo Virito fue reconocido por el Ministerio de Cultura por una vida dedicada al canto y a la escritura, transmitiendo a través de la música, las costumbres, las alegrías, las tristezas y las historias de la Guajira y de Colombia. El coronel Jesús Manuel de los Reyes, Valencia, habló para RTA Noticias y explicó los detalles, cómo sucedió este accidente que cobró la vida de Romualdo Virito. Demos paso ahora a nuestra periodista Andrea Rodríguez, que nos tiene esta información. Andrea, buenas noches. Eduardo Iván, un saludo muy especial para usted y para todos nuestros televidentes terminando esta semana informativa. El comandante de la Policía del Cesar se pronunció sobre el accidente de tránsito donde perdió la vida el compositor Romualdo Virito. La mañana de este viernes 20 de noviembre, en carreteras del departamento del Cesar, se apagó la llama de la vida de uno de los autores más connotados del folclor vallenato. Se recibe el reporte de un accidente de tránsito en el kilómetro 7, vía San Roque La Paz, sector Santa Lucía, zona rural del municipio de Chiriguaná. Se trata de Romualdo Virito, compositor de más de 1500 canciones y éxitos como Esposa Mía, El Santo Cachón, El Cantor de los Indios, entre otras. Quien presenta politraumatismo en diferentes partes del cuerpo y fallece en el lugar de los hechos, lamentablemente. El compositor Guajiro sufrió un grave accidente de tránsito en la vía San Roque La Paz. Al momento de perder el control del vehículo, saliendo de la calzada, colisionando contra un objeto fijo, baranda metálica y un árbol, causando el volcamiento total. Romualdo Virito se movilizaba en una camioneta Nissan de color blanco de placas JCW-407, cuando presuntamente perdió el control del vehículo y se salió de la vía, chocando contra un árbol. El de la noticia estuvo presente en el sitio del accidente donde falleció el compositor de música vallenata, Romualdo Virito. Nuestros colegas de la emisora Curumani Estéreo nos hicieron el siguiente informe. Nos encontramos en estos momentos a la altura del puente Anine, cerca del corregimiento de Santa Isabel, municipio de Curumani Cesar, donde en horas de la mañana ocurrió un trágico accidente. Como resultado, pereció el compositor vallenato Romualdo Virito, de 67 años de edad, el cual se trasladaba hacia la ciudad de Bogotá, la capital del país, junto con un familiar y su hijo, Romualdo Virito de la Cruz, que en estos momentos está esperando que se habilite la vía, porque viene trasladado desde Curumani Cesar, donde fue atendido primeramente por el hospital Cristian Moreno Payares, y se encuentra en esa ambulancia y está esperando que se habilite la vía para ser trasladado a la ciudad de Valle del Parque, a un hospital de alta complejidad. En estos momentos, los organismos de socorro y las autoridades de policía están tratando de sacar el cuerpo sin vida de Romualdo Virito, que aún se encuentra atrapado entre los hierros del vehículo. Fue un aparatoso accidente que ocurrió en horas de la mañana, y según se ha podido establecer por las autoridades, la primera hipótesis puede ser que el exceso de la velocidad fue lo que produjo este accidente. Recordemos que Romualdo Virito es el compositor vallenato, 45 años de trayectoria musical, se dirigía hacia la capital del país, desde la ciudad de Valle del Parque, y lamentablemente lo sorprendió este accidente esta mañana, aquí en vías de Curumani Cesar. Los locutores Javier Fernández y Javier Oñate Ali hablaron con RTA Noticias sobre la importancia del compositor Romualdo Virito en el folclor vallenato. Hoy es una fecha que vamos a recordar por siempre, 20 de noviembre del año 2020, en medio de esta tragedia que ha vivido el país por la pandemia, hoy se enluta el folclor vallenato con la partida con la muerte de uno de los más grandes compositores de nuestra música vallenata, Romualdo Virito, a quien tuve la oportunidad de tratarlo, conocerlo y disfrutar de sus grandes obras musicales. Bueno, Romualdo Virito dejó una estela de éxitos, sin temor a equivocarme, el compositor que más se le grabó en la historia del vallenato fue Romualdo Virito. Persona que conocí hace muchos años, siempre estaba muy atento a que se le promocionara su música, fue el precursor de que dentro del festival vallenato se realizaran conciertos de solo compositores, creo que muchos recuerdan eso. El pueblo vallenato, el folclor de nuestro terruño está consternado a raíz de la desaparición repentina, tempestiva, de este gran trovador de la música vallenata como lo es Romualdo Virito, quien deja un caudal bastante grande y apreciado de canciones que realmente enaltecieron no solamente el folclor del Valle y del Caribe colombiano, sino de Latinoamérica, porque fue un compositor muy versátil, dado que en el género vallenato, pues demostró su integridad como compositor, siendo parrandero, amoroso. Varios artistas de la música vallenata como Silvestre Dangón, Peter Manjarrés, Jorge Oñate, en fin, todos le dieron un sentido homenaje a través de mensajes en Instagram, en Facebook, a través de todas las redes sociales de solidaridad a la familia del fallecido Romualdo Virito. El mundo del vallenato amaneció de luto. La partida del compositor Romualdo Virito estremeció al folclor y a las personas que conforman su entorno musical. Esta que canto es mi mejor canción, la más bonita, más sentimental. Nació en 1953, en 30, con regimiento de Río Haya, La Guajira. Durante 46 años de trayectoria como compositor, le grabaron más de 1.500 canciones por parte de unos 400 artistas de todo el mundo. Dentro de sus éxitos se destacan Esposa Mía, Yo Soy el Indio, Parranda, Ron y Mujer, Mis Viejos Queridos, Lo Más Lindo del Mundo, El Santo Cachón, Ni Novios Ni Amigos, entre otras obras. En las diferentes redes sociales, varios artistas de la música vallenata, entre ellos Silvestre Dangón, Peter Manjarres, Jorge Uñate, Poncho Zuleta, mostraron su tristeza por la partida de Romualdo Virito, el hombre de las más de mil canciones, Paz, en la tumba de quien alegró a tantos corazones a través de sus letras musicales. Y se la canto con el corazón, a lo más lindo que en el mundo hay. Les presento, aquí está, en la pantalla de RTA Noticias, el acumulado de hoy de la recolección de las donaciones de la Liga contra el Cáncer de César en esta Radiotón virtual que realizaremos día a día hasta el próximo 30 de diciembre. Todos los días estamos de Radiotón, lo que significa que usted puede seguir donando. La cifra, 6.780.000 pesos, que va a subir permanentemente y está subiendo cada día. Esperamos entregarle cada día más reportes de donaciones. Desde cualquier parte del mundo, usted puede donar. Los enfermos de cáncer de la Liga contra el Cáncer de César esperan sus donaciones. Haga una pausa para comerciales y ya regreso con más. Esa es la cifra, 6.780.000 pesos. Conéctate desde la comodidad de tu casa a través de los canales no presenciales de Nueva EPS y descubre el ecosistema de servicio. Nueva EPS, gente cuidando gente. Necesita llantas para automóviles, camión o camionetas. Ven a ufar llantas y sigue rodando seguro. No lleves el COVID a casa, no lleves el COVID a casa. Cuida a tu familia, usa el tapabocas y así los cuidarás, los cuidarás. No lleves el COVID a casa. Lávate las manos y guarda la distancia. A tus viejos no visites, no, no, no. Cuídalos, cuídalos. No hagas reuniones ni celebraciones y a los tuyos cuidarás, tú cuidarás. Escucha lo que te dice el gobierno del Cesar. No lleves el COVID a casa. Por tu salud lo hacemos mejor. Gimnasio del Saber A través de nuestra labor pedagógica formamos niños y jóvenes con competencias comunicativas en la lengua inglesa, lectura crítica y destrezas en el uso de las herramientas tecnológicas. Promovemos la práctica de valores éticos, morales y espirituales para una adecuada convivencia. Me gusta estudiar en el Gimnasio del Saber porque me prepara en inglés, tecnología, ciencia, arte, música y esporte. En Supergiros todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar. Llegó girando y ganando con Supergiros. Donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos o 100 super sueldazos de 3 millones de pesos. Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros. Cada giro es una oportunidad de ganar. En Supergiros ganas girando. Aplican términos y condiciones. Vigilado Mintic. Colegio Libertad y Orden. Con el mejor método para experimentar mi aprendizaje. Colegio Libertad y Orden. Donde puedo ser libre de una manera responsable. Colegio Libertad y Orden. Donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta. Más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense. En Drogas La Receta. Por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta. En Drogas La Receta. Mi droguería de confianza. Drogas La Receta. La que más barato vende. Compruébelo. En Radiología e Imágenes Doctor Demetrio López somos una clínica de diagnóstico especialista en imágenes. Donde te ofrecemos servicios de alta calidad con tecnología de punta. Entre los cuales tenemos mamografía digital con tomosíntesis y biopsia por fusión de imágenes. Para más información comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente. Estaremos siempre dispuestos a brindarte la mejor atención. Clínica Radiología e Imágenes Doctor Demetrio López. Calidad, oportunidad y certeza. La gobernación del Cesar está comprometida con brindarle una buena atención. Contamos con cuatro liquidadores prestos a ofrecer una rápida y oportuna atención para resolver dudas y ayudarle a realizar el trámite del pago. No olvide verificar los datos antes de realizar su transacción. Contamos con diferentes medios de pago. En línea, por PCE a través de nuestra página web. Catáfono, recibimos todas las tarjetas o en cualquier sucursal del Banco BBVA. Gracias a su pago, contribuimos con el desarrollo del departamento. Juntos, podemos brindar un futuro mejor a la región. Gobernación del Cesar, lo hacemos mejor. Clínica Octalmo Piñérez ofrece durante todo el mes de noviembre 20% de descuento en cirugías de catarata y 25% de descuento en cirugías de terigio más pegante tisular orgánico, que reemplaza la sutura y ofrece un posquirúrgico menos doloroso, sin molestias, picor o enrojecimiento, brindando una pronta recuperación y una excelente cicatrización. Con el mejor oftalmólogo y retinólogo del nororiente colombiano, Dr. Flavio Piñérez Sandino. Oftalmo Piñérez, clínica oftalmológica, retina y vítreo. ¿COVID-19? ¡A metros! Hay tres cosas que no debes olvidar para evitar la propagación de este coronavirus. Usa siempre el tapabocas, lávate las manos de manera frecuente, mantén tu distancia y evita las aglomeraciones de personas. El autocuidado es tu responsabilidad. Secretaría de Salud Local y Hospital Eduardo Redondo Daza. En Supermercados Mi Futuro, este año te adelantamos la Navidad. En nuestro aniversario 2020 estaremos sorteando 10 computadores portátiles. Celebra con nosotros y por cada compra que realices, igual o superior a 30 mil pesos, reclama una boleta, participa y gánate uno de estos 10 computadores. Aniversario 2020, del 2 de octubre al 30 de noviembre. Supermercados Mi Futuro, mucho más para todos. El sorteo de los computadores se realizará el 5 de diciembre. No participan empleados ni entidades públicas, aplican términos y condiciones. En Endupar, vamos por más. Cada día nos esmeramos por brindar continuidad y calidad en la prestación del servicio de agua. Pero necesitamos tu aporte para seguir en esta labor. Solo tienes que pagar oportunamente tu factura. Esto se verá reflejado en horas de optimización para que nunca falte el líquido vital en tu hogar. Endupar es de todos. Nubes de azúcar. Una explosión de sabor, color y diversión. Disponibles en la ciudad de Valledupar. Para más información, comunícate al 310-523-2899 o al 301-247-7225. Si algo hemos aprendido en este 2020 es que la salud es un regalo precioso. Por eso hay que cuidarlo. Empieza por la salud de tus hijos. Vacúnalos y asegúrales un futuro saludable. Todos los puestos de vacunación en el Cesar están disponibles con las medidas de bioseguridad para ponerse al día con las vacunas de forma segura. Consulta con tu EPS o acude al hospital en tu municipio. Busca ya las vacunas. Es gratis. Hazlo de una. Gobierno del Cesar. Por tu salud, lo hacemos mejor. Aquí estoy de vuelta con otras informaciones y me enfoco ahora en las noticias relacionadas con la Universidad Popular del Cesar. En medio de las elecciones estamentarias también se ha conocido que hay en estos momentos dos rectores. Uno que es el oficial, Raúl Maya Gutiérrez, y otro que fue elegido ayer por tres miembros del Consejo Superior Universitario, de quien el Ministerio ha dicho que no es legal su elección, José Sierra Laforí. Aquí está el detalle de los dos rectores de la Universidad Popular del Cesar. La Universidad Popular del Cesar amaneció este viernes con dos rectores, Raúl Gutiérrez Maya y José Sierra Laforí. El primero fue elegido por el Consejo Superior Universitario tras la anulación de la elección de Darlene Guevara por parte del Consejo de Estado. El jueves en la tarde, en una sesión extraordinaria convocada por tres miembros del Consejo Superior Universitario, eligieron a José Sierra Laforí como rector encargado, en reemplazo de Gutiérrez Maya. El Consejo Superior Universitario de la UPC pidió el acuerdo 027 del 19 de noviembre, por medio del cual se designa como rector encargado de la UPC a José Rafael Sierra Laforí. El documento lo firman Sergio Barranco Núñez como presidente y Alvis Ester Romero Vega como secretaria ad hoc. Frente a esta situación, el Ministerio de Educación Nacional emitió una certificación digital en la que da cuenta de que el rector es Raúl Gutiérrez Maya, según el Acuerdo 013 del 2 de julio de 2020 del Consejo Superior Universitario. En una comunicación, el rector encargado de la UPC, Raúl Gutiérrez Maya, informó a los funcionarios de la institución que sigue siendo el rector. Mediante la presente me dirijo a ustedes, con el fin de allegarles un certificado, con fecha de hoy 20 de noviembre de 2020, expedido por la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, en la que consta que soy el rector y, por tanto, representante legal de la Universidad Popular del Cesar. En este sentido, les hago un llamado a hacer caso omiso de cualquier comunicación que pretenda desconocer la institucionalidad en cabeza del suscrito, como rector encargado de nuestra alma mater, dice uno de los apartes del texto. Así las cosas, tras 44 años de creación, la Universidad Popular del Cesar está sumida en su peor crisis institucional. Y a propósito de la Universidad Popular del Cesar, durante todo el día, debe ser realizado de manera tranquila el proceso electoral para escoger dos representantes ante el Consejo Superior Universitario, por los docentes y por las directivas académicas de la universidad. Estuvimos presentes en los dos puestos de votación aquí en Mediapar, en Bellas Artes y en la Sede Sabanas. En forma tranquila y con el acompañamiento de la Policía, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, se realizó la jornada electoral estamentaria en la Universidad Popular del Cesar para escoger a los representantes de las directivas académicas y los docentes ante el Consejo Superior Universitario. El balance ha sido muy positivo. Tenemos un 60% de votación ya escrutada dentro del campo universitario. El reporte que nos llega de Bellas Artes es que va prácticamente un 90% de 36 votos que hay allá en Bellas Artes, van 30 y pico, 30, algo así. Actualmente el Consejo Superior Universitario, la máxima autoridad administrativa de la UPC, se encuentra solo con cinco miembros, de nueve que la conforman, debido a que los representantes de los estudiantes, las directivas académicas, los docentes y egresados, tenían sus periodos vencidos. En Aguachica también todo ha transcurrido muy normal. Llevan un 80% de votación, o sea que toda la jornada está transcurriendo muy bien. Estamos muy contentos por el balance positivo que está teniendo. Los docentes han acudido masivamente a ejercer su derecho al voto. Este viernes 20 de noviembre, con una masiva participación de directivos y docentes, una logística ajustada a las necesidades de la jornada y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, se escogieron a los representantes de las directivas académicas y docentes, con lo que se completan siete miembros del Consejo Superior Universitario. Vamos a publicar los E14 de forma inmediata en la página web de la universidad, o sea que las personas van a poder observar el resultado de manera inmediata para no tener que esperar al día siguiente el escrutinio. Quedan pendientes las elecciones de los representantes de los estudiantes y de los egresados que no se realizaron en esta fecha en cumplimiento a las normas de bioseguridad del Ministerio de Salud que prohíben la aglomeración de personas. Dicha elección se realizará en una fecha cercana. Bueno, la verdad es que la universidad se encuentra de fiesta, es un proceso electoral, y bueno, estamos combinados a ejercer el derecho y la participación democrática en todo este proceso estamentario. El rector encargado de la UPC, Raúl Gutiérrez Maya, dijo que el proceso electoral se realizó de manera transparente, con una organización logística impecable, la masiva concurrencia de votantes en Vallidupar y Aguachica y el acompañamiento de la policía, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. Porque me asiste el sentido de responsabilidad con la institución y legitimar este proceso de la convocatoria para la elección de los miembros del Consejo Superior y otras entidades que ha dispuesto la universidad. Mientras transcurren las elecciones en la UPC, el Ministerio de Educación ha certificado que el rector encargado vigente es Raúl Gutiérrez Maya, por lo que esa cartera respaldó la legalidad de las elecciones y desautorizó al Consejo Superior Universitario posesionar a José Sierra Laforí al ordenar que se abstuvieran de realizar dicha elección. La Procuraduría también emitió un control de advertencia sobre dicha elección. Este 19 de noviembre, la UPC conmemoró 44 años de creación mediante una ley del Congreso de la República, pero en estos momentos las disputas políticas por el poder al interior de la universidad amenazan la estabilidad institucional del alma mater del César. La empresa Supergiros Apuestas Unidas entregó nuevos premios a su fuerza de ventas y a sus clientes más fieles. Información comercial en RTA Noticias. La empresa Supergiros Apuestas Unidas del César entregó una segunda tanda de premios a su fuerza de ventas para estimular el cumplimiento de los objetivos comerciales de cada uno de sus vendedores. Una felicidad infinita. Es más bonito ver felicidad en otros que en uno mismo. Eso es gratificante y ver cómo ellos se esfuerzan día a día por ellos mismos y por la empresa es muy bonito. Según Sasha Urbina del Departamento Comercial de Supergiros, los premios son una verdadera motivación para su fuerza de ventas. El mensaje es que se sigan esforzando y que sigan trabajando con la misma dedicación que lo hacen siempre, que siempre van a ver los resultados. Se entregaron 35 bonos de 30 mil pesos cada uno a quienes ocuparon el tercer lugar. Un televisor de 50 pulgadas, Abisselis Vega del Corregimiento de Palestina, en Tamalameque, quien ocupó el segundo lugar. Feliz, me siento muy feliz. Gracias Supergiros. Y el premio mayor para la mejor vendedora fue una motocicleta a cero kilómetros que recibió Claudia Garcerán del Corregimiento de la Loma en el Paso Cesar. Feliz, feliz. No me esperaba tanto, de verdad. Por otra parte, Supergiros sigue entregando premios a sus clientes fieles y esta vez Orlando Ruiz Martínez se ganó una moto con el promocional Girando y Ganando de Supergiros. Gracias Supergiros por este premio que me ha dado. Gracias, muy agradecido también con Dios y con todo el personal del motocicleto. Supergiros se ha convertido en una empresa líder en el Cesar, aseguró Urbina. Nos hemos consolidado gracias al buen servicio que ofrecemos, a que tenemos una red extendida que nos ha permitido llegar a todos y cada uno de los rincones del departamento y de Colombia. Agregó que se alistan nuevos premios y estímulos para la fuerza de ventas y los clientes en todo el Cesar. El Contralor General de la República ha estado aquí durante todo el día en el departamento del Cesar. Se ha reunido con diferentes mandatarios municipales y igualmente con el gobernador Luis Alberto Monsalvo. En Bayeupar habló con el alcalde Melio Castro González y visitó importantes obras aquí en este municipio, una de ellas la que tiene que ver con la casa en el aire. También en el municipio de Aguachica visitó otras obras que aparentemente no están totalmente ejecutadas. Y aquí en Bayeupar en hora de la tarde se reunió con el gobernador Luis Alberto Monsalvo, el Contralor General de la República está haciendo visitas a los departamentos, a los entes territoriales para ver cómo marchan las obras que se ejecutan con recursos nacionales y recursos de regalías, pero también para mirar algunos elefantes blancos. Hago una nueva pausa para comerciales y enseguida y ahora tengo más noticias. Conéctate desde la comodidad de tu casa a través de los canales no presenciales de Nueva EPS y descubre el ecosistema de servicio. Nueva EPS, gente cuidando gente. Colegio Libertad y Orden con el mejor método para experimentar mi aprendizaje. Colegio Libertad y Orden donde puedo ser libre de una manera responsable. Colegio Libertad y Orden donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. Soñamos con encontrarnos de nuevo en un espacio lleno de naturaleza y cultura. Llegó el momento y estamos listos para recibirte. Ven y disfruta respirando libertad mientras te cuidamos en el Centro de Interpretación de la Cultura Arhuaca. Con Fasesar, juntos, estamos cumpliendo sueños. Todos en algún momento necesitamos apoyo. Si identificas en ti un sentimiento de tristeza, angustia, ansiedad o desesperación, busca ayuda. En la línea 125 estamos preparados para brindarte orientación y apoyo. Cuidar tu salud mental es importante. Llámanos. Línea vital 125. Gobernación del Cesar. Lo hacemos mejor. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. Compruébelo. Durante la temporada de lluvias crece el nivel de los ríos. Se producen inundaciones, deslizamientos de tierra y vendavales. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable. Por ello, Corpo Cesar recomienda a la comunidad no exponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos. Organízate con tu comunidad. No te arriesgues. Es responsabilidad de todos cuidar la vida. La prevención es nuestra mejor opción. Corpo Cesar eres tú, somos todos. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas. Ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas. Un edificio progresivamente inteligente con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en las camellias. El nuevo proyecto urbanístico de Carbajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carbajal y Soto. En Supergiros todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar. Llegó girando y ganando con Supergiros donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos o 100 super sueldazos de 3 millones de pesos. Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros. Cada giro es una oportunidad de ganar. En Supergiros ganas girando. Aplican términos y condiciones. Vigilado Mintic. Olímpica Estéreo la emisora más escuchada de Colombia. El profesor José Atuesta Amindiola dedica unas décimas al compositor de canciones como El Santo Cachón, Esposa Mía, entre otras. En homenaje a Romaldo Brito López estas décimas. Romaldo el compositor festivo como un pesebre este 20 de noviembre deja de luto el folclor. Su pueblo toma razón la Guajira y el Cesar hoy se visten de pesar igual que muchas regiones y nos quedan sus canciones que nunca se van a olvidar. Romaldo Brito el cantor de su pueblo y de su raza a pesar que el tiempo pasa fresco se siente el albor de sus versos y el esplendor de sus bellas melodías que se escuchan todavía por la sonora belleza y nos llena de tristeza la tragedia de este día. Siento tristeza y dolor pero no voy a llorar yo los invito a cantar para despedir al cantor sobre su tumba una flor siempre estará florecida en homenaje a su vida y su grandeza musical el artista es inmortal y su obra es bendecida. Muchas gracias en homenaje a este compositor Romaldo Brito López sentidas condolencias a todos sus familiares aquí hay otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias Este viernes 20 de noviembre diferentes instituciones se unieron para brindar ayudas humanitarias a cerca de 80 familias en su mayoría del vecino país Venezuela que resultaron damnificadas tras las fuertes precipitaciones presentadas en los últimos días en la capital del Cesar La Alcaldía de Valledupar a través de la Oficina de Gestión Social en articulación con las Secretarías de Salud y Gobierno el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre y el Hospital Eduardo Arredondo Daza se dirigieron hasta el barrio 9 de marzo sobre la margen derecha del río Guatapurí donde dieron inicio a la jornada de solidaridad Durante el recorrido los profesionales del Hospital Eduardo Arredondo Daza brindaron los servicios de Medicina General Control de Enfermedades Crónicas y Citología De igual modo la Secretaría Local de Salud acudió con los rastreadores de vida atendiendo a niños y niñas que les hiciera falta el esquema de vacunación asimismo para caninos y felinos Las familias también recibieron ayudas alimentarias y kits de cocina De otro lado este mismo viernes se dio inicio en Valledupar a la operación de un albergue temporal para personas víctimas de las diferentes manifestaciones de violencia quienes estarán en este lugar mientras las autoridades competentes les restablecen sus derechos Termino esta emisión de RTA Noticias estaré muy atento durante el fin de semana para informarles lo que está pasando les vamos a contar detalles de cómo terminan las elecciones en la Universidad Popular de Cesar el sepelio de Romualdo Obrito pero además otras noticias las que van saliendo durante el fin de semana atentos a nuestras plataformas allí actualizamos permanentemente las informaciones buenas noches y buen fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!